La felicidad de la reina Sofía en manos de la infanta Sofía, debe tomar una decisión. Un día especial. La felicidad de la reina Sofía El próximo 25 de mayo, junto a sus compañeros del Colegio del Santa María de los Rosales, la infanta Sofía cumplirá con el sacramento de la confirmación, en la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Arabaca. Debido a las escasas dimensiones del lugar, sólo podrán asistir los familiares directos, por lo que se descuentan que el rey Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor, recién llegada desde Gales, serán los únicos invitados. Pero existe una posibilidad para que la reina Sofía recobre protagonismo y sea incluida dentro de la ceremonia, que sea elegida como la madrina de confirmación por la mismísima infanta Sofía. Como todavía no se hizo ninguna comunicación oficial desde la zarzuela ni desde Casa Real, todo gira en torno a las especulaciones. Lo cierto es que, en los medios, los candidatos más fuertes para acompañar a la infanta de España son, en primer lugar, el rey Felipe, y, en segundo lugar, la princesa Leonor, como heredera del trono. No sería descabellado que la más pequeña de la familia real se decante por su padre, que tuvo como padrino de su confirmación al rey Juan Carlos. Lo mismo hizo la princesa Leonor, que eligió al rey Felipe. Todo esto podría ocurrir si nos ceñimos a las tradiciones. Pero como es una decisión muy personal, puede que la hermana menor de la princesa de Asturias rompa el molde y elija a la reina Sofía. De todas maneras, este paso no estaría exento de polémicas, puesto que quien quedaría afuera sería Paloma Rocasolano, su abuela materna, con la que la une una relación verdaderamente especial, aunque se desconoce si la madre de la reina Leticia cumple con los requisitos de haber recibido previamente el sacramento de la confirmación. Tampoco sonaría descabellado que la infanta Sofía termine prefiriendo al rey Felipe, para evitar herir susceptibilidades y, mucho menos, a sus queridas abuelas, en una decisión salomónica. ¡Gracias!